El 3 de noviembre arrancará la décima quinta edición de la Copa Chirripo de Fútbol 2019-2020. En este momento hay 13 equipos inscritos para entrar en competencia. El grupo 1 con los Barbosa FC, Guadalupe de Rivas, Chimirol de Rivas, Proyecto Rivas, Deportivo San José, Juventud Uvita y Pueblo Nuevo de Rivas. El grupo 2 con San José FC, Sporting Fútbol Club, La Linda de General Viejo, Atlético Páramo, Buena Vista de Rivas y Rivas Fútbol Club. Y esperamos ver si podemos llegar por lo menos a los 16, que es muy importante para nosotros. Con 15 años el torneo se mantiene dentro de las competencias importantes en el Cantón y esperan que esta edición sea de las mejores. Lo de siempre, nosotros tratar de mantener un torneo de buen nivel, de buena calidad. Un torneo que le guste a los equipos, porque hoy por hoy el sistema de los torneos largos, más que todo, son muy cansados, muy tediosos y económicamente muy caros. Nosotros tenemos un torneo relativamente corto, hablamos de tres meses, dos meses y medio. Competitivamente muy bueno, se han escrito equipos muy buenos y tenemos también una premiación de muy buen nivel, porque estamos dando una premiación de alrededor de dos millones y medio, tres millones de colones. La gran final se disputará el domingo 23 de febrero de 2020. Eso lo mantenemos igual, por motivos de lo que conlleva toda la actividad del evento de la carrera del Cerro Chiripó. Sábado no se puede, porque está totalmente comprometido el espacio de la Plaza Deportes. El domingo en la mañana manejamos la misma idea de lo que es el ciclismo de montaña de Chiripó. Y entonces dejaríamos a partir de las 4 de la tarde la disputa por el tercer y cuarto lugar y a las 6 de la tarde estaremos ganando la gran final. La premiación de esta copa es al primer lugar un uniforme y 300 mil colones, un segundo lugar un uniforme y 200 mil colones, tercer lugar 150 mil colones y un cuarto lugar 100 mil colones. El máximo artillero recibirá 50 mil colones y el portero menos partido también 50 mil y el equipo más disciplinado un juego de camisetas más 75 mil colones.